Pablo, hoy tuvieron otra vez la oportunidad de ir a pasear con los chicos de Abrancancha, este proyecto que ya viene desde hace varios años y que da la oportunidad a estos chicos de visitar lugares realmente muy lindos. Sí, 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 este proyecto fue uno de los primeros que concretamos en la gestión de Alberto, así que bueno, seguimos todo este largo tiempo en el que ya han transcurrido tantos viajes lindos como hemos podido realizar tanto en las sierras de Córdoba, en San Luis, en Buenos Aires, en Mar del Plata, entonces bueno, estos viajes ahora que los hemos podido reiniciar de nuevo después de lo que ha pasado con esta pandemia, hemos empezado con viajes acá en las sierras de Córdoba, y bueno, siempre esperando la nueva posibilidad de esos viajes tan lindos, tanto a Mar del Plata, como a Merlo, como a Carlos Páquez, para ellos son únicos, ¿no? Claro, contame a qué lugares fueron específicamente el día de hoy, sé que anduvieron por Santa Rosa, Rumipal, etc. Sí, sí, hoy hicimos todo Calamuchita, la verdad que un paseo muy lindo, fuimos a Cerro Azul ahí en Santa Rosa, sí, unas profesas amigas que le debíamos el viaje ese tiempo, así que bueno, fuimos a conocer su nuevo emprendimiento, y nos habíamos comprometido que íbamos a ir, ahí hay un par de imágenes ya, la verdad que, sí, esa es la parte ahí del embalse que hicimos en el desayuno, un poquito frío estaba la mañana, pero bueno, ya el calor que le ponen ellos y las ganas ya es suficiente como para pasarlo bien. Y ahí estamos en las cabañas ahí de Cerro Azul, la verdad que muy lindo, un emprendimiento fantástico, hay un par de troces amigos, la verdad que nos recibieron muy bien, estuvimos conociendo todo el lugar, es un zoom grande que tienen ahí para un saloncito multiuso, tanto que puede ser para dormir, como para almorzar, cenar, y bueno, ya hay, se aquí el pedido de ir a buscar el bolso, urgente, así que bueno, estaba con muchísimas ganas de quedarnos a dormir, a pasar la noche, pero bueno, no, le dijimos que seguramente más adelante, pero bueno. Así que bueno, la verdad que cuenta con unas instalaciones muy lindas, y bueno, todos hemos quedado también muy admirados, ¿no?, por el semejante proyecto, son 20 hectáreas, con canchas de todo, y bueno, así que pronto seguramente podremos volver por ahí. Claro, claro, para colmo los chicos están acostumbrados también a que muchas veces van y pernoctan al menos una noche o dos noches a los lugares donde van, y hoy, bueno, fue un paseo durante el día que estuvo realmente muy bueno, obviamente, pero la pasaron bien, pero Ezequiel, como vos decís, hace que haría buscar el bolso para quedarse, ¿no? Sí, 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 en estas épocas siempre vamos, siempre lo hemos hecho así, vamos a pasar el día, y si hay un viaje, o a fin de año, o a comienzo del año, donde sí, ahí ya sabemos, cuatro o cinco días, depende del lugar, así que bueno, pero sí, él ya, por eso digo que le habría gustado tanto que ya quería ir a buscar el bolso. Claro. Así que bueno, fue re cómico ahí. Y después estuvimos por Rumipal, muy lindo también toda la parte del balneario, toda la costa esa, la verdad que estaba muy, muy linda, muy cuidado, estuvimos ahí en el Mirador, donde pudieron disfrutar también ellos, muy lindo, hicimos algún intento de pesca. Claro. Poca fortuna siempre, no nos va muy bien en la pesca. Y ahí nos vemos ahí sentados a la mesa, que se veía atrás el móvil, digamos, de la Muni, ¿no? Allí con el que fueron. Sí, 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 nuestro medio de transporte es la tráfica, que bueno, la usamos permanentemente en todos los viajes, así que bueno, estamos muy identificados que, bueno, ese es nuestro medio de movilidad, así que bueno, a salirlo cuidando. Claro, por supuesto. ¿Cuántas personas fueron el día de hoy entre los encargados, el chofer, y que ahí los vemos, ¿no? Ahí vemos que están todos ahí en el fondo. Sí, fuimos la... Sí, sí, estamos separados en distintas fotos. Los 15 personas, la tráfica tiene 16 lugares, siempre dejamos un lugarcito más ahí para algunos bolsos y algunas cosas más que... Los bolsitos de ellos, el conservador, algún banquito, todas esas cosas que siempre necesitamos llevar, así que la tráfica llena. Anduvimos con el cupo completo. Claro, ahí aprovechemos de que vos estás con el televisor enfrente también y podés ver, para dar los nombres de los chicos que estamos viendo allí en la pantalla, ¿no? Porque conocemos a todos nosotros, pero para que los conozca más o menos la gente, ¿no? Sí, bueno, tenemos los más... Algunos se ven, el Beto está tapado... El Beto Moa. Tiene tapado con el gorro ahí. Sí. Bueno, el Bolón, los más conocidos, digamos, ahí, porque, bueno, Cristian anda por todo el pueblo, así que... Claro. Es muy... El recuperador urbano número uno de las higueras, le digo yo siempre. ¿Cómo? El recuperador urbano número uno de las higueras. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, y una de las anécdotas es que querían quedarse, entonces le decimos, ¿pero de qué vamos a vivir? Y bueno, ellos empezaron. Yo puedo hacer esto porque tenemos un maestro pastelero, Ale, del barrio San Francisco, hizo unas donas espectaculares, así que seguramente puede haber alguna foto. Sí, esa no sé si la tuve, el termo cargada, claro. Y ahí... Tengo alguno en su tarea, sí, se iba aportando ahí algún que hacer y, bueno, el Cristian, él comentaba que podía. Claro. Sí, él podía andar por todo, ¿viste cómo es? Anda por todo el pueblo, así que... Sí, sí, sí. No tenía ningún problema porque justo pasamos por un supermercado y claro, eso es lo que yo le decía, necesitamos... Para quedarnos, necesitamos ir al supermercado, así que bueno, ellos también se reviven. ¡Qué hermoso! La pasan muy bien, la pasamos muy bien todos, por supuesto. Un grupo ya consolidado de muchos años. Hay alguna de las chicas que no pudieron viajar. Bueno, Rita nos faltó hoy porque está con su mamá interna, entonces, bueno, también nos avisó. No, claro, claro. Y sí, tanto Rita como Soledad nos faltaron hoy. Pero bueno, por ahí estos fríos también hacen que algunos por ahí, los tutores, los padres los cuiden un poquito y es entendible porque, bueno. Pero ya es el último, siempre decimos, ya en julio normalmente no se viaja y volvemos allá fines de agosto, principios de septiembre, ya comienzan los viajes de nuevo por las mismas temperaturas también, aparte debemos aprovechar por ahí siempre el viaje de la mañana para no volver tan tarde también. Así que bueno, esperemos ya, como les dijimos, prontamente ya volver a viajar porque ellos siempre lo decimos, nosotros nos gusta viajar, a cualquier persona le gusta y a ellos también viven mandando mensajes. ¿Cuándo viajamos? ¿Cuándo viajamos? Más que los vemos, los vemos toda la semana porque a la mayoría los tenemos ahí en distintas actividades deportivas y en distintos horarios. Hay este Efraín, es un chico que hace tenis, ¿sí? Claro. Nicolás también va al gimnasio, Alejandro también se va a dar una vuelta por el polideportivo. Bueno, de una u otra manera siempre los tenemos y le tratamos de dar justamente un espacio a ellos también como para verlos más a diario y bueno, tenerlos en contacto porque bueno, saber cómo están, nos interesamos mucho también con eso, nos interesa mucho cómo están, qué están haciendo. Bueno, ahí está Mati García también que ha, esta semana nos contaba hace un tiempito ya que él está trabajando, aparte de ser bombero voluntario, ¿no? Que la verdad que es una actividad muy destacada la que hace él y bueno, ahora ya en un trabajo casi formal por lo que tenemos entendido, hace cuatro horas, ¿sí? En una tornería, entonces bueno, eso también es muy importante y el paso, nos cuenta qué hizo hoy, por qué pasa todos los días y por las actividades nuestras en el polideportivo y nos comenta, primero que nos saluda, que eso es muy confortable para nosotros y después qué pasa y nos comenta cómo le fue hoy, la verdad que es muy lindo eso, ¿no? Claro. Y contacto, sí, sí, sí. Un hermoso vínculo que han establecido ustedes, un hermoso vínculo que establecieron con cada uno de los chicos y las chicas que pertenecen a Brancancancha. Sí, 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 creo que esa es la palabra, el vínculo que se ha sostenido en el tiempo y bueno, esperemos seguir con muchos años más con este proyecto. Muy bien, bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo el hecho de que hayas establecido esta comunicación con nosotros esta noche y también que felicitaciones para vos y para todos los que están siempre trabajando allí en el área de deporte, fundamentalmente con toda la actividad que hacen, pero además con esta actividad especial que llevan adelante con muchísimo amor, como hacen todos ustedes allí y con muchas ganas para hacer que ellos sean felices, que todos los integrantes de Abrancancancha sean felices y la pasen realmente muy bien. Muchas gracias, Pablo. Vale, Alfredo, agradecido por tus palabras. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir ahora a la primera pausa de este noticiero informativo diario en vivo. Cuando regresemos vamos a estar aquí con la presencia de gente de todos con el 33 que van a estar desarrollando esta actividad atlética el próximo domingo aquí en Las Higueras.